Hombre intacta ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¿Cómo se? ¡Ay wey! ¡El diablo! ¡La zona! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡La zona, mamá huevo! ¡Ah, pero que parkour que esquema! Bueno, estamos despejados de... ...maricones ¡Movimiento enemigo! ¡Vamos a ser tranquilitos! ¡En movimiento! ¡El diablo! ¡Ven con el púrpura! ¿Quién necesita esto? ¡Cásate! ¡Se vean la nueva zona segura! ¡Movimiento enemigo! ¡Movimiento enemigo! ¿Dónde hay gente? ¡Pero está casi toda la gente allá! ¿No todos estamos solos? Sí, están todos ahí ¡En serio! ¡No! ¡Uy! ¿Por qué? ¿Qué te digo? ¡Chin! ¡Apenas compré otro JV! ¡Mayo! ¡Fuck off! ¡Yo compré otro JV! ¡Ah, no! ¡No compré otro! ¡Dinero aquí! ¡Ehh! ¡Ya compré uno! ¿Lo activo? ¡O después! ¡No, no, no! ¡Pérate! ¡Ahorita! ¿Qué te pasa chaval? ¡Tú seas gilipollas acaso! ¡No! ¡No! ¡Ripón! ¡Tú seas ganoso! ¡Ripón! ¡No! ¡Sacando! ¡Sacando! ¡Vamos equipo! ¡Fuerza Z! Están ahí, mira están por ahí, están por esas dos casas Bueno, están en esas dos casas Ahí voy Ah, yo estoy ahí, otro ahí arriba Ah, bueno, ya se están palaseando Objetivo marcado, entiendlo Ahí está, tumbel de la torre, tumbel de la torre Aquí Stryker 3 recibido, ataque en camino Tumbel de la torre de acá Sigue, hay tumbel Ya El blanco, buena policía El diablo El diablo Qué pasa mi gente, estamos teniendo una barrera del guarda El diablo R, me mataron a mi tiro, esto es loco No No UAB aliado arriba, inicial Casa avanzando, nueva zona segura localizada Ahí viene, viene, viene Ahí viene, viene, viene Llega Llamen este, pobre cinto Pagas, lácrimo, que es una larga caminata Ahí está, el diablo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Oh, what the fuck El diablo, mi gente El diablo, mi gente ¡Lanzando granada! ¡Ten cuidado al disparar! ¡A ver, ahí va! ¡Ten cuidado! ¡A ver, ahí va! ¡A ver, ahí va, ahí va! ¡Ay, güey! ay nilo, ay 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 el diablo mamagüero llevamos la victoria ah si así lo hicimos el diablo el diablo mamagüero el diablo gg gg ese maris esta bien dormidito asustalo aaa a ver si puso una almohada si bien hombre de seguro come rilaco que quiera el diablo otra 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 si bien ultimo que no se el oltito 5 si 6 pañecita truques de amolada calipa y 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